Aquí están los documentos que prueban que Laura Sarabia y su polémico hermano crearon empresa de consultoría. Aquí la historia. Según los registros de Cámara de Comercio, la firma ofrece servicios en consultoría nacional e internacional, sin arrojar mayores detalles. La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, Laura Sarabia y su hermano Andrés Felipe Sarabia son noticia por estos días. En medio del escándalo que se generó por el cambio de vida que ha tenido el hermano de la mano derecha del presidente, Gustavo Petro. Los señalamientos sobre el hermano de la funcionaria, quien ha llamado la atención por la manera en que, de la noche a la mañana, se transformó la vida de quien hasta el año pasado, se venía desempeñando como asistente de voz representante a la Cámara, no para. La historia tuvo su cambio desde que Laura Sarabia salió del gobierno por el escándalo de Mare Nismés, la niñera a su servicio a quien le dieron un tratamiento de sospechosa por el robo de una millonaria suma de dinero en efectivo en la casa de la entonces jefe de gabinete Petro. Fuentes del gobierno le contaron una semana que fue en ese momento que Laura y su hermano, junto Andrés Parra, decidieron emprender a través de una empresa que aún se mantiene activa como ALA Consulting SAS, con las siglas de sus tres fundadores, Andrés Sarabia, Laura Sarabia y Andrés Parra. Fue creada a mediados de 2023 con Parra como representante legal, mientras Andrés Sarabia figura como suplente. Según los registros de Cámara de Comercio, la firma ofrece servicios en consultoría nacional e internacional, sin arrojar mayores detalles. Esta publicación conoció el expediente de la firma, considerada una microempresa, para la cual los tres propietarios aportaron 2 millones de pesos cada uno, para un capital de 6 millones de pesos en total. Con sede en un sencillo edificio en Chapinero sobre la calle 53. Cámara de Comercio